Las autoridades del Ministerio de Salud informaron esta mañana de la llegada de un nuevo lote de vacuna de AstraZeneca. Se trata de una donación realizada por el gobierno de Trinidad y Tobago para continuar con el proceso de vacunación voluntaria contra la COVID en el país. Sonia Castro, ministra y asesora presidencial en temas de salud, agradeció al gobierno de Trinidad y Tobago y recibió esta nueva donación de 38.000 dosis, las cuales serán aplicadas a los grupos poblacionales mediante el programa de vacunación que ya se ejecuta en el país. Además de este donativo, esta mañana también llegó a nuestro país un nuevo lote de 192.000 dosis de Sputnik-like que serán aplicadas a los nicaragüenses en el esquema de una sola dosis. Este sería el primer lote de vacunas Sputnik-like procedente de la Federación Rusia que llegan a Nicaragua. En representación de la Federación Rusa, el señor Pankratrov manifestó que Rusia y Nicaragua tienen cooperación en varias áreas y una de las más importantes es la de la protección a la salud. Sputnik-like es el producto que tenemos, que firmamos un convenio bilateral. Este es el primer de 192.000 dosis y así esperamos la llegada de más producto ruso para continuar la vacunación de la población nicaragüense, destacó el diplomático internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.